Puedes arrancarme el corazón del pecho y convertir en murmullo tenue mi voz Reducir toda una vida solo a un renglón Puedes sobre mí dar opinión sesgada, criticar mi oficio que no es por venir Que alimento la vera de la imaginación Puedes que la lluvia te haya sobre el cielo, que el mar se fundido va a sonrear a morir Que la noche te ha hecho la mañana, que con esa lluvia se pueda divertir Y luego me apasiona un flor de miel Entre estrofas encontrarás mi hogar Te espero que merece Y mientras yo guardo sus besos y su voz En mi corazón Busco en el camino todas las respuestas Si me he dado cuenta que estaré en mi comunicador de sueños Quiero ser Músico soy, músico seré Estrofas de sensación, si no sabes por qué Músico recorrer con los que desconozco es la única canción Jamás podré dejarla Mi vida es una canción Soy el escudo de mi alma Soy músico y amo en clave de eso Hasta que aguante mi voz Mi voz Estamos locos de atar, somos trovadores que en tu ciudad damos pinceladas de color a tu irrealidad Somos mi hijas, caballeros, britán, bohemios y embusteros No somos lo que un padre quiere para así gritar, bebé Estamos locos de atar, somos trovadores que en tu ciudad damos pinceladas de color a tu irrealidad Somos mi hijas, caballeros, britán, bohemios y embusteros Somos mi hijas, caballeros, britán, bohemios y embusteros Somos mi hijas, caballeros, britán, bohemios y embusteros Mflowing eso a tu irrealidad Somos mi hijas, caballeros, britán, bohemios y embusteros Somos mi hijas, caballeros, én bruno,fordас ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.